Hola y bienvenido a este vídeo en el que te voy a contar cómo me grabo los vídeos. Como ya sabes, si me sigues desde el principio, desde hace tiempo, y si no, hazlo ya. ¿Qué estás esperando? Que es totalmente gratis. Ahí abajo te puedes suscribir. Te voy a contar cómo me grabo los vídeos o cómo afronto eso, o qué equipo utilizo, todas estas cositas que creo que te van a interesar. Así que venga, dentro, dentro. Bueno, si eres un habitual del canal, ya sabes que soy muy cabezón con el que los vídeos estén bien, que queden chulos, ¿no? Que si un día quieren en la tele echarlos, pues que, no creo, pero que si quieren que los puedan echar, o sea, es decir, que la calidad de la grabación sea digna. En YouTube habitualmente no encuentras esto, pero bueno, es una cabezonería que siempre he y hemos tenido. Hace ello, habitualmente siempre he grabado con una Canon EOS 550D, que es la cámara que está grabando esto, cámara en la que hace aproximadamente un mes se ocurrió algo, y es que este objetivo murió. El Canon 1785, un objetivo con el que yo me he grabado prácticamente todo el contenido que encuentras en el canal, exceptuando las veces que Juan Carlos me echaba una mano y que me grababa. Así que cuando esto murió dije, lo reparo, compro otro, me gasto 500 euros en un objetivo nuevo, y dije, no, porque la cámara ya no acompañaba, no nos engañemos. Así que hice algo, que fue comprarme la Canon EOS M50, una cámara que no nos engañemos, es una cámara de juguete, pero bueno, es una cámara sensor APS-C, graba 1080 a 60 fotogramas por segundo, 50 en pan, en TSC, en lo que toque, y que tenía algo muy interesante, que es que la pantalla es abatible y se puede girar hacia adelante para verme yo mismo. Y esto, créeme, que es algo muy importante cuando tú te quieres grabar, esta 550 no lo tiene, y no puedes imaginarte la que hay que liar para enfocar antes de grabar. Además, esta cámara tenía otra cosa interesante, Dual Pixel AF. Es una tecnología de Canon que funciona muy bien, al final lo que hace es mantenerte el enfoque de la cara, te va buscando la cara y no suele fallar. Así que eso me permitía grabarme a mí mismo con mucha facilidad, por lo que esta cámara fue la que se llevó finalmente el gato al agua. Estuvo cerca la Sony, estuvo cerca, pero no, esto. ¿Qué utilizo para grabar habitualmente? Pues utilizo tres tarjetas de memoria SD de 32 GB. ¿Por qué tres de 32 y no una de 128 o dos de 64? Pues porque esta cámara tiene, como todas las cámaras de fotos, viene con el software nativo de Canon, no hay Magic Lantern a día de hoy para esta cámara, y tiene la limitación de grabar en mi tarjeta de memoria hasta 29 minutos y 59 segundos, lo cual son unos 30 GB. Así que, perfecto, tres tarjetas, pues una hora y media de grabación con ella. La cámara graba bien audio, es decir, tiene unos micrófonos aquí delante, pero cuando hay mucho ruido, cuando hay viento, la verdad es que la calidad no es muy buena, y yo también soy un poco psicópata de que se escuchen bien los vídeos. Para eso añadí algo más al equipo. ¿Qué fue? Esto. Una grabadora con una fundita muy mona, pero que la verdad es que la fundita da un poco de guerra a veces. Como ves, entran dos grabadoras en la funda, pero viene bien porque suelo llevar dentro alguna cosa más. La grabadora es esta, es la Tascam DR-05, una grabadora que es muy sencilla, pero que tenía unas cosas básicas que yo necesitaba. 1. Entrada de micrófono, además de micrófono en jack, no micrófono XLR, no me hacía falta esa la barbaridad. Entrada de jack, muy sencillito, pantalla para visualizar el nivel de grabación, para ver que no pique, que no estropee el audio, una luz que te indica, es decir, muy sencillita, pero que funcionaba bien, microSD, la enchufas por USB al ordenador, descargas los audios y a funcionar. Pero no lo grabo con el propio micro, que funcionan muy bien los micros de la grabadora, sino que lo grabo con un solapa, que esto está reciclado del Salamonic ese, que hemos utilizado miles de veces para grabar. Y tiene lo malo que tiene esa rosca para el Salamonic, pero bueno, encaja bien. Y luego, pues bueno, también llevo dos juegos de pilas, que aunque dura una barbaridad, en Fotoquina no he gastado ni la mitad del primer juego, es decir, la grabadora ha vuelto con 3 de 4 rayas de batería, pero bueno, nunca se sabe, siempre está bien tener ahí un poquito más, por si acaso, cámara, tarjetas de memoria, audio, ¿faltan más cosas? Una, ¿cómo grabarse? ¿Dónde apoyas la cámara? Eso es tal vez lo más complicado. Pues bien, para eso, este trípode, un GorillaPod. Este modelo en concreto es el, no sé qué, kit 51, algo así, no sé, 59 euros. Es el que se distingue sobre todo, principalmente, por la rótula. Tiene una rótula que se puede bloquear, además tienes también en lo que es en la rótula, la puedes girar y tienes pues esta guía de grados, por así decirlo, y lleva pues una zapata rápida que puedes quitar y poner, que aunque es un poco de plástico y que a veces da un poco de mal rollo, pero funciona muy bien. ¿Por qué este y no otros? Pues mira. Principalmente porque con este podía hacer esto. Colocar la cámara así y grabar a mí mismo. Esto sería con la 550. Con la M50 es esto. Entonces, te ves a ti mismo, puedes ir grabándote y además el trípode es muy cómodo porque las bolas hacen como efecto dedos, ¿no? Hacen como efecto empuñadura y la verdad es que se agarra muy bien. Pero este trípode es que lo he enganchado en todos los sitios imaginables. Ha estado encima de los stands, ha estado casi enganchado en un objetivo, ha estado también enganchado en las barandillas, escaleras mecánicas, donde más lo puse, en un árbol. Y bueno, luego aparte pues abierto normal, que tiene mucha estabilidad, pues lo he puesto encima de un banco para grabar ese clip del principio y para grabar un montón de cosas, pues lo puedes enganchar porque las patas las puedes girar, te lo puedes enganchar en un brazo. Incluso hay veces que lo cuelgo de algo, o sea, es decir, una barandilla y con las patas de abajo pues hago presión contra la pared. No sé, al final es que o se te ocurra lo que se te ocurra, lo puedes colocar como te dé la gana este trípode. Habitualmente, siempre que hemos grabado, cuando Juan Carlos me graba, lleva una cosa que nosotros llamamos el American Traveller, que yo creo que no se llamaba así, se llamaba American no sé qué, o Traveller no sé qué, pero siempre lo hemos llamado American Traveller porque además la caja creo que venía con una bandera americana. Yo creo que de ahí vino eso de American Traveller. Bueno, es un soporte de hombro que servía muy bien, a él le descansaba mucho la mano y el brazo de tal, le cargaba un poco la espalda al final del día, pero bueno, iba bien. ¿Qué pasa? Que yo no quiero cargar tantos trastos, yo voy con lo justo. Y en este trípode he perfeccionado la técnica de apoyármelo en el hombro. Así lo que consigo es estabilizarlo mucho más, porque haciendo presión contra tu cuerpo, lo que haces es tener un punto de apoyo más estable. Y eso, 45 milímetros, diafragma 6,3, óptica con estabilizador de imagen y grabando a 50 fotogramas por segundo, te permite grabar clips y con esos movimientos suaves y ligeros, gracias a apoyarte en ese Dual Pixel AF que mantiene el enfoque perfecto en el sujeto, pues permite hacer esos detalles, grabar esos vídeos lo más estabilizados posible. La verdad es que este Photokine ha hecho un master sobre la M50 y ya os contaré un poquito más adelante en esa review que haga. Lo que pasa es que utilizo la cámara para grabar y claro, la toca hacer con la 550, ya sé, ya veré. Estoy dándole vueltas cómo hacerlo para enseñároslo. Pero había muchos momentos en los que la iluminación no era la mejor. Había poquita luz, el ISO de la cámara, la verdad es que la mayoría de clips está en 1600 ISO, no daba mucho ruido. Algunos me habéis dicho en otros vídeos que oye, que se ve ruido en la nueva cámara y tal. Sí, porque he estado trasteando con cosas, ¿vale? Ya os las contaré más adelante, pero he estado trasteando mucho con algunas cosas en la cámara. Entonces, para muchas ocasiones que me faltaba luz, utilizaba otra cosa, que era esto. Una antorcha LED, que es una antorcha que es el modelo FTL 12B de la marca FOTIMA, y es una antorcha que me llamó la atención por un motivo. Y es que, normalmente cuando compras una de estas antorchas LED, te encuentras que viene solamente la antorcha, es decir, esto con un alimentador. Pero en el caso de esta de FOTIMA viene con la batería, que es una NP-F750, que además es de las grandes, o sea, hay una que creo que es más grande, pero esta es de las grandecitas con 4800 mAh, que dura un montón. La pones en la parte de atrás, bueno, tiene un panel táctil, y además tiene, bueno, otras dos cosas que me gustaron. Uno, que la luz es calibrable, es decir, ahora está amarilla. Esto viene muy bien para, por ejemplo, ¿en qué ocasiones? Pues mira, por ejemplo, en el vídeo que hice de Olympus, el fondo del stand tenía una iluminación muy amarilla, pero otros stands, como por ejemplo el de Sony, tenían una iluminación más azul. ¿Qué pasa? Que si yo me grababa a mí mismo con una antorcha que solo tiene un color, pues por ejemplo en Olympus se me habría visto la cara súper azul, y el fondo muy amarillo. Eso luego calibrarlo realmente es que es imposible. Sin embargo, con esta, pues dependiendo de la iluminación que tenía detrás, lo podías ajustar, y le podías, pues, a ver si lo veis ahí, ahora mismo está en 3200 Kelvin, ¿ves? Y lo puedo subir, y la luz cambia a un tono más azulado, como ves. Y esto lo hacía que fuera muy interesante. Otra cosa es que el frontal no mate, pero sí que tiene como una especie de impresión, es blanco, no es como un metraquilato, pero no hace sombras. Y es muy importante, porque hay muchos focos LED de estos que tienen la bombilla directamente, y sí que es fácil que te haga más sombras, ¿no? Hay algunos que tienen 3 filas, y eso te genera una sombra triple, son cosas que despistan mucho. Este en concreto no tenía sombras, y es una de las cosas que más me gustó. ¿Qué pasa? Que muchas veces iba por los pasillos, pues, así. Pues de esta, quizá. Por eso hay muchas ocasiones en los que, si te fijas en los vídeos, se ve gente que pasa a mi alrededor, que se queda mirando, que tal, porque es que al final no vas con un equipo pequeñito. Después de esto hay mucha edición, hay mucho pasar los vídeos a Premiere, tener cabeza a la hora de grabar, para grabar exactamente... Porque lo bueno de editarlo yo mismo es que grabo exactamente lo que yo tengo en mente, cómo lo voy a editar, entonces no se me va pasando nada, ¿no? Y si, por ejemplo, corto una parte, pues luego grabo un recurso para utilizarlo, ya tengo en cuenta qué tipo de música voy a poner, y eso pues me permite hacer esos montajes y luego meterle mucha caña en la edición, cosas que ya os contaré un poquito más adentro de otros vídeos. Así que espero que te haya gustado este vídeo del equipo que utilizo. Como ves, cuatro cositas muy sencillitas. Iré poniéndole seguramente más objetivos a esto. Ya he comprado alguno, ya os los iré enseñando también. Y bueno, quería también deciros que sois totalmente libres de comentar en el vídeo lo que os dé la gana, qué os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado, lo que sea. Y también deciros que a partir de ahora los vídeos van a ser de pago, pero de un pago especial. Va a ser un pago voluntario y además el pago voluntario no va a costar dinero, sino que va a ser compartir el contenido. Hacemos un montón de vídeos en los que son totalmente gratis, a ti esto no te cuesta verlo un duro, es cierto que salen por ahí de vez en cuando anuncios, pero es ridículo lo que es, abona por eso. Así que te agradecería, sí, cuando te encuentres este contenido en redes sociales, Facebook, en Twitter, compartir, retweet, es muy sencillo, no te cuesta nada y ayudas a que sigamos haciendo mucho contenido. Así que venga, nos vemos en el próximo. Hasta la vista.